A una nueva etapa de resistencia cívica ha convocado este jueves la unidad azul y blanco, iniciando este sábado con una marcha en Managua. Dicha movilización será saliendo de la rotonda Centroamérica hacia el monumento Alexis Arguello a las 2 de la tarde. Es una notificación, ¿verdad? No un permiso. Lo que corresponde según la ley es notificar. Nosotros siempre llamamos a la prudencia, como dice nuestra carta, esperamos que haya garantía en el cumplimiento de nuestros derechos obviamente vamos a estar todo el tiempo monitoreando, vamos a estar todo el tiempo sopesando la posibilidad de realizar o no la marcha. Sin embargo, estamos decididos y firmes a ejercer nuestros derechos en este momento que es clave. La ciudadanía tiene que comprender que solo la movilización en las calles y la presión interna va a conducir al cumplimiento de los acuerdos. En este país hay derecho a la libre movilización, a la libre manifestación. ¿Y atacar a los demás ciudadanos? Nadie está atacando a los demás ciudadanos. ¿O provocar a este violencia? Lo que vimos fue un pistolero que parecía ser que estaba más del lado del gobierno que disparó contra tres otras personas. Es decir, ese es el tipo de cosas que tenemos que trascender. Por parte de la alianza no estamos planificando por el momento. Entendemos que es posible que el azul y blanco lo haga y la verdad es que nosotros estamos a favor de los derechos ciudadanos y en cierta forma están en todos sus derechos los que quieren manifestarse. Amplio de desobediencia civil y desobediencia fiscal, profundizar los procesos de condena internacional por las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. Esta nueva fase de manifestaciones cívicas es en respuesta a la falta de compromiso del gobierno de buscar soluciones a la actual crisis política en el diálogo nacional, según la UNAP. Muestra de ello es su propuesta de acuerdo sobre verdad, justicia, reparación y no repetición que hicieron pública el día de ayer, la cual es absolutamente inadmisible y una ofensa para las víctimas y para todo Nicaragua. Vencido el término para llegar a acuerdos, el régimen ha violado reiteradamente los acuerdos preliminares suscritos, haciendo oídos sordos a los diferentes llamados. Nosotros la expectativa que tenemos en una posible reanudación de una mesa de negociación entre la alianza cívica y el gobierno es el previo cumplimiento de los acuerdos que ya están firmados y también la inclusión de garantes internacionales para vigilar y garantizar el cumplimiento de los futuros acuerdos de democracia y justicia. La UNAP anunció que este jueves por la tarde se reunirán de emergencia con la alianza cívica para abordar estos temas. Este viernes el Consejo Permanente de la OEA tendrá una sesión para discutir la situación de Nicaragua. Cualquilla Echavarría, Voz TV.